¡Vamos a empezar! Ahí no le apunta nada ahí, papá ¿Vale? ¿Vale? Le apunta con la marea ahí ¿Ahí? Todavía hace nada ¡Vale! 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 El hijo venaz de su enemigo en lugar duro de nacido sin ninguno en la noche de cristal que se sentó ¡No desmanie' Tenderé hoy brindo a tu suerte No lo soñé Mi sorprendió mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz No hay más gente de figura Se pinta una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñas El peor camino a la cueva del perito Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Y los ojos ciegos y en abierto No mires por favor Y no prendas la luz La imagen de la figura No lo soñé No lo soñé ¡Gracias! 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 Tu montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Va a ser locura de un discurso entrevenido Viranizando a quienes te han querido No lo soñé bien Le he olvidado su suerte No lo soñé bien Y se ofendió mejor que nunca No mires, por favor Y no prensas la luz No hay más que te desfigura ¡Oh, oh, oh!